Nacido en Montilla, Córdoba, en 1453, Gonzalo Fernández de Córdoba aparecía destinado a alcanzar altas cotas ya desde su infancia. Emparentado con Fernando el Católico, se vio envuelto en la convulsa situación que afectaba a la corona en tiempos de Enrique IV. En la disputa que sostenían este y el infante Alfonso, se posicionó a favor del hermano de la futura Isabel la Católica, a quien, tras el fallecimiento del joven pretendiente al trono en 1468, pasó a servir. Las primeras campañas bélicas en las que participó forjaron un carácter sustentado en la honradez y el buen trato, pero también espolearon la tenacidad y la capacidad de sobreponerse a cualquier revés que tanta fama le granjearían. Las dotes estratégicas del personaje adquirieron notoria relevancia en la última fase de la reconquista. El reino de Granada continuaba bajo dominio musulmán, impidiendo la tan ansiada homogeneidad territorial y religiosa. Para abandonar el punto muerto en el que se hallaba la situación, la reina Isabel dejó en sus manos la conquista del territorio. La toma de localidades cercanas a la capital, como Montefrío o Illora, evidenció su buen juicio. Fernández de Córdoba empleó el ingenio para salvar las líneas defensivas de dichos enclaves. La campaña certificó el rol puntero que Castilla adquiriría en el continente en las siguientes décadas y la confección del primer ejército moderno suponían un salto hacia adelante insospechado. Como inesperada resultó la fama que adquirió el capitán general, a las que se le añadía la capacidad de negociar con el enemigo y una lealtad fuera de toda sospecha. Pero Granada solo fue el punto de partida de un viaje que le conduciría, casi sin solución de continuidad, a la península italiana. En concreto al sur, donde ayudó al rey de Nápoles, aliado de la corona de Aragón, a repeler la invasión del monarca francés, Carlos VIII. Esta no fue, sin embargo, una campaña exenta de reveses. Si tras el desembarco en Mesina, las primeras escaramuzas fueron desfavorables a las tropas bajo su mando, los ánimos que insufló a sus hombres les ayudaron a rehacerse y a tomar las dos calabrias. Como si tal logro no fuese suficiente, venció a los franceses en el norte, en la segunda mitad de 1496, ganándose el apelativo que le acompañaría el resto de su vida y con el cual se le recuerda en la actualidad, el Gran Capitán. Los parabienes y reconocimientos que le fueron concedidos en Nápoles engrosaron su fortuna personal, pero no menguaron su ardor guerrero. Por este motivo, socorrió al pontífice Alejandro VI frente a las incursiones del corsario Mernaldo Guerri. Por idéntica causa, jugó un papel capital en la toma de Cefalonia, junto a venecianos y franceses, sustrayéndola del dominio otomano. Y por eso, tan solo hubo de reposar unos meses en Granada antes de llevar a cabo su última empresa, batallar frente a Francia tras la ruptura del Tratado de Paz firmado en 1500. Esta nueva expedición dejará maltrecho al ejército francés, cuya imagen quedó seriamente dañada tras abandonar despavorido el campo de batalla ubicado a las afueras de la ciudad napolitana de Gaeta, y convertirá al Gran Capitán en Virrey de Nápoles. No obstante, el final de sus días no le hizo justicia. Las maledicencias que le achacaban no rendirle las cuentas exigidas al rey Fernando lo llevaron a recluirse en la localidad granadina de Loja. Allí, viajando puntualmente a Granada, descansó hasta su muerte la capital granadina después de protagonizar una época y de adelantarse a la siguiente. Allí, su inmortal leyenda hizo un último alto en el camino. Si quieren conocer la huella que dejamos en todo el mundo, no se pierdan España en el mundo. Curiosidades para leer en familia. El nuevo libro de gestas de España publicado por la editorial Edad. Puede adquirirlo en su librería más cercana o en el link de Amazon en la descripción. Si quiere ver más historias de España, puede apoyar el canal suscribiéndose y compartiendo el video.